¿Cómo estás? Soy Andrés Brusson y fundador de Primerareunión.com En este video que vas a ver, hoy estoy entrevistando a Tito Bort, que es uno de los principales referentes a nivel ventas a nivel mundial. Es una de las top voices de LinkedIn. Y la pregunta que le hago es, ¿cómo preparar una reunión? Si la reunión es de inbound, de outbound, o él incluso me habla de una categoría que la podemos llamar warm inbound, perdón, warm outbound o cold inbound, que es lo que está ahí en el medio. Pero bueno, es súper interesante la respuesta, te invito a que lo veas y después puedas comentar abajo qué te pareció la pregunta. Yo lo que veo es que en muchos casos inbound y outbound se encaran las reuniones iguales. ¿Vos crees que deberían encararse iguales o muy diferente? No, yo creo que es muy diferente, ¿no? Y yo creo que hay tres tipos de reunión de account executor. Hay tres maneras de tomar la reunión. Cuando te llegan inbound, la primera pregunta que deberías hacer es, ¿dónde estás tú en tu proceso de evaluación? ¿Qué hizo que nos contactes? Tú viniste aquí a hablar con X, Y, Z, Review Generation Company. ¿Has hablado ya con otras empresas? ¿Por qué? Porque si una persona viene y me dice, mira Tito, yo ya he tenido reuniones con tres de tus competidores. Ya me han mandado los proposals, ya sé cuánto cuesta, ya sé cómo funciona. Lo único que quiero saber es, ¿ustedes lo hacen de la misma manera o diferente y cuánto cuesta? Entonces, esa reunión es muy diferente porque lo primero que tengo que hacer es entrarme a un demo de un competitive advantage. Quiero demostrarte por qué reputation.com es diferente a Verda y es diferente a Chatmeter y es diferente a otras empresas, ¿no? Y no tengo que gastar demasiado tiempo haciendo preguntas. Debería ser, ah, buenísimo, ya hablaste con cinco personas. Bueno, ellos están más que dispuestos a darte todo el discovery súper rápido. Entonces, yo le digo, mira, tenemos media hora. Quiero aprovechar este tiempo para mostrarte por qué nosotros somos diferentes a las otras tres soluciones que ya has visto. Solamente tengo tres preguntas. Nosotros nos especializamos en restaurantes de comida rápida. Ustedes están con X, Y, Z, son restaurantes de comida rápida. Eso me tenía entusiasmado. En Google encontré seis restaurantes. ¿Cuántos tienen? ¿Tienen más o menos que eso? Ah, sí, no. La verdad es que tenemos siete, pero uno está en esta otra ciudad y estamos abriendo otros ocho pronto. Ah, buenísimo. O sea, puedes hacer rapid fire discovery questions para prepararte y demostrar algo rápido. Eso es solamente en el caso que ya han hablado con otros competitors y que ya entienden pricing average y que ya entienden features y que ya tienen más o menos un checklist de qué es lo que están buscando. Luego, si haces un paso atrás, tiene la gente que dice, mira, hola, ¿cómo estás? Sí, vine inbound o vine a un webinar y de ahí me contactaron, me dijeron que venga esto. Mira, necesito mejorar mis reviews en Google y en Yelp y no sé cómo hacerlo. Estoy un poquito viendo un par de empresas. Les he mandado un request a ustedes y tengo otras dos reuniones con otras dos empresas. No sé muy bien qué estoy buscando. Bueno, ahí te puedes dar un poquito más de tiempo. Haz un discovery más profundo, ¿no? Ah, bueno. ¿Y por qué quieres mejorar los reviews? Ah, es que necesito más ventas. No me está entrando el tráfico por COVID. Hay muy poca gente. Ah, buenísima onda. Y, hey, ¿tenés una manera de hacer los pedidos en línea? Sí, la verdad es que no lo tengo. Entonces, ¿no? Y vas haciendo un par, haces no preguntas tan directas porque no saben lo que quieren, sino tal vez un poquito en productos más indirectas para ver, no solamente si le puedes presentar el producto que él quiere, él quiere reviews, pero tal vez tu plataforma o tu solución también los deja hacer online ordering o tal vez le pone los reviews en la página web o tal vez le deja hacer otras cosas. Entonces, intentas no solamente mostrarle cómo tú haces reviews, que sabes que tienes seis competidores que hacen lo mismo, sino le quieres mostrar el ángulo especial de por qué tu solución es única y por qué esa parte especial de tu solución es tan importante. Entonces, si tú quieres más clientes, pero mira, Juan, lo que estoy viendo en tu página web y tal vez compartas la página web y dices, en tu página web no tienes fotos de los platos que ofreces para mandarlos vía no sé qué y no tienes reviews. Entonces, la gente cuando está viendo en Google y entra y encuentra tu página web y cae en tu página, como no tienes las fotos y no tienes los reviews en tu página web, estás perdiendo mucho tráfico. Te voy a mostrar un case study de una empresa, un restaurante que acaba de poner mejores fotos en la página web y tiene los reviews de cada plato de comida y eso le ha subido la cantidad de gente que cae en la página web, tienen un 8% más de pedidos. Uy, estás haciendo un impacto tremendo. Entonces, le vendes no solo lo que él quiere, sino un poquito de cositas alrededor que lo pueden ayudar. Y después tienes lo opuesto. Tiene la persona que tú lo llamaste. Tú llamaste al restaurante y le dices, te quiero mostrar cómo TGI Fridays hacen las reviews. Y viene el tipo y te dice, bueno, acá estoy, enséñame algo. Y le dices, bueno, contame cuántos restaurantes tienes. Te dice, boludo, no me vengas con mierdas. Me dijiste que vas a enseñar algo. No me vengas a preguntar cuántos restaurantes tengo. Entonces, bueno, la primera cosa es cuántos restaurantes tienes. Es una pésima pregunta porque lo puedes encontrar en línea. Pero la idea es que esa reunión no puede comenzar con contame qué estás intentando hacer o cómo estás mejorando tus reviews. La manera en la que yo comienzo las reuniones es decir, hey, mira, he entrado a tu página. He visto un poquito de las fotos que tienes. He hecho un poquito de research. Te he buscado en LinkedIn. He visto que tú en tu pasado has trabajado en X y Z. Espero tener una charla interesante contigo y poder compartirte un poquito cómo otras empresas hacen la parte de reviews. Déjame compartirte pantalla. Aquí están las cuatro cosas que vamos a cubrir. Volumen de reviews, calidad de reviews, plataformas de reviews y no sé qué. Y tal vez antes de comenzar, preguntarte si quieres darme algún contexto más. ¿Cómo estás pensando tú hoy en día de reviews? Es una pregunta mucho menos investigada. ¿Cómo estás pensando tú hoy en día en reviews? Ah, mira, hacemos X y Z. Te va a dar un poquito de contexto. Y después le puedes decir un poquito más en profundidad. ¿Y cómo las manejas? ¿Cuál es tu proceso? Ah, no tienes un proceso. Le llega un email a alguien cuando alguien deja un review y, ah, bueno. Entonces, tres tipos de reuniones súper avanzada, donde tienes que tirarte a producto muy rápido y mostrar competitive differentiators. La segunda, que es un paso atrás, que es donde están early en su research, pero they have a need. No tienen un problema. Están intentando mejorar los reviews. Y le quieres vender los reviews y cosas ancelarias a los reviews. Y después la tercera, que es, no estoy buscando a nada. Me llamó tu SDR y me dijo que venga a la reunión, que me vas a enseñar algo. Ahora enséñame algo. Y le tienes que enseñar cómo las empresas que tienen los reviews más altos lo están haciendo excelente. Y cómo ha sido ese, el camino que han seguido ellos para llegar a donde están hoy en día. Y si tú los puedes llevar por ese mismo camino. Larga respuesta, pero espero que haya ayudado. No, espectacular. Yo creo que es uno de los grandes problemas que hay en muchas empresas. Es eso, que Inbound y Argon son iguales a veces. Y como que, en realidad, no. Hay que entender un poco el estado en que está el cliente. Bueno, espero que te haya gustado la opinión de Tito Bort a esta pregunta. Si querés ver el webinar completo, vas a encontrar el link aquí para ver todo el webinar completo que hicimos. Y también, si te gusta el contenido de ventas B2B y sos un profesional moderno que quiere aplicar técnicas modernas, te invito a que te suscribas a mi canal. O visites también el sitio primerareunión.com, donde vas a encontrar entrevistas a líderes mundiales como Tito Bort, o por ejemplo, Aaron Ross, que es el autor del proyecto del Revenue. Así como líderes regionales de lo que es Latinoamérica, que ahí tenemos opiniones más aplicadas a nuestra realidad. Así que suscríbete en YouTube o entra a primerareunión.com y te espero para seguir viendo el mejor contenido de ventas B2B.